que tiene que ver con la decisión de Ricardo Alfonsín de apoyar a Maza. Esto lo publicó, repito, ahí tenés el portal, La Política Online, donde dice Alfonsín anunció su apoyo a Maza y prepara un nuevo partido político. En un Zoom, dice la noticia de este portal, La Política Online, dice en un Zoom, con la tropa radical, el embajador en España también oficializó el respaldo a Kicillof y Santoro, o sea, presidente de la nación, gobernador y candidato a jefe de gobierno, Santoro. Así, dice, moldea el partido Raíces con vistas a las legislativas del 2025. El embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, se reunió en las últimas horas con el grupo de dirigentes radicales que lidera para definir el apoyo a las candidaturas de Sergio Maza a nivel nacional, a Axel Kicillof en lo bonaerense y a Leandro Santoro en la ciudad. Bueno, Ricardo Alfonsín señaló que, manteniendo la independencia política, encuentran más coincidencias con la propuesta hoy expresada por Unión por la Patria que con otros, ¿no? Bueno, una reconocida militante radical del reunión político de Ricardo Alfonsín fue parte de esa convocatoria cuando llamó a su tropa, Ricardo Alfonsín, una de las personas, digo, del reunión político, es Celina Burlati, ¿no? Pero esta noticia, que fue la disparadora de esta nota, que la publicó, repito, la política online. Y bueno, y por eso la llamamos a Celina para, bueno, escucharla y saludarla. Antes que nada, Celina, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Diego, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto, no te veo... Ahora sí, te veo y te escucho perfecto. ¿Cómo estás, Celina? Bien, ya no veo esa media luna que tenías ahí, medio tentadora, pero bueno. No, está acá, mirá, mirá. ¿La ves? Mirá, ¿eh? ¿Te gusta? De panadería y confitería central. Cuando estés embragado, vas a Barrera 18 y los visitás a la familia GECONI, ¿eh? Claro. Son tentadoras, ¿eh? Son llamativas. Diez años hace que nos acompañe a la central cada mañana con ese desayuno que nos mima el alma, ¿no? Sí, no sé cuántos años embragado, pero... Ah, no, 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 digo, este noticiero acompaña. No, no, por supuesto, panadería central tiene... Y más de 50 años de trayectoria, ninguna duda de eso. Ninguna duda, me acuerdo, del señor Giacone, que en paz descanse con sus exquisitos, bueno, panes de miga que eran incomparables, ¿te acordás? Cuando éramos pibes, comer los sándwiches de miga de la central era... Yo tengo presente siempre, es el pan de miga de la central. Las cosas de que cuando éramos chicos había muy pocas y se comían en muy pocas, o se tomaban en muy pocas oportunidades, no eran como ahora. Tenés razón, coincido, coincido contigo, coincido contigo. Selena, por supuesto, siempre la política va a estar en tu vida, vos sos parte de la política. Bueno, el jefe Ricardo Alfonsín los ha convocado, por lo menos leía el portal que publica esto, creo que está bien informado, ¿no? La política online, y que daba lectura a esto yo. Está en lo cierto, los ha convocado de alguna manera a movilizarse a trabajar, Ricardo Alfonsín. Sí, la realidad es que nosotros hace tiempo que venimos planteando nuestras diferencias con la posición de la Unión Cívica Radical, que la Unión Cívica Radical mantiene hoy y su... Esto de ser parte de Juntos por el Cambio, junto al PRO, ¿no? Y otros partidos. Vos sabés que, en primer lugar, bueno, esto es una posición absoluta, también, de personal, del espacio que nosotros componemos en Bragado, yo tengo en claro que hay gente que nos va a acompañar y hay gente que no nos va a acompañar porque no les gusta esta idea. Es una decisión fuerte, ¿no? Personal, de cada individuo. Sí, fuerte, además. Pero... Y también es cierto que... Qué sé yo, hace mucho que no hablamos, Diego, de política públicamente porque nosotros... Puntualmente yo estaba en mi casa y con las pantuflas, ¿no? Como vos decís, en la casa y con las pantuflas, como alguien que hace política puede estarlo. Por supuesto, siempre leyendo, siempre estando informado, siempre estando presente. Bueno, y hace un tiempo, ya hace dos años, a esta parte surgió esta idea de empezar con un partido diferente que recuperara los valores del radicalismo y del alfonsinismo, por sobre todas las cosas. Y ahí empezamos a... Con este armado y con charlar con algunos amigos. No estaba previsto, no era parte de esto una participación electoral, una demostración electoral como la que se plantea hoy. La realidad es que lo que uno considera un riesgo del sistema democrático hoy ante la posibilidad de que algún candidato pueda llegar a ser presidente y con sus dichos y con su desprecio a la democracia, al alfonsinismo. Y digo, no es lo importante el desprecio al alfonsinismo o las críticas al gobierno de Raúl Alfonsín. Lo importante para nosotros es las críticas a lo que él representó como sistema democrático, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que un poco nos sacó, nos movilizó y nos plantea... ¿Qué fueron los que los... ¿Quién encabezó? ¿Quién fue el leitmotiv de esta movilización de ustedes? Claramente, decí, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es una movilización que se viene dando hace, ya te digo, de dos años atrás. Ajá. Si venimos hablando de esta cuestión política pensando en un partido distinto a la Unión Cívica Radical que recupere sus valores. Porque a nosotros hace tiempo que la Unión Cívica Radical la verdad es que no nos representa. Es decir, yo recién miraba una noticia, por ejemplo, ¿no? Se recibió la primer camada de médicos en la Universidad Nacional de Salta. Los primeros 16 médicos que estudiaron y se recibieron y permanecen en Salta. No se puede estar... Nosotros no podemos ser... No podemos estar ausentes ante esas noticias. Una noticia que genera una absoluta alegría. La Universidad Pública de Salta pensar lo que es para un salteño venir a Buenos Aires. Casi imposible. O a La Plata... Bueno. Casi imposible. Bueno. Imposible económicamente y un desarraigo terrible, además. Económicamente casi imposible para nosotros que estamos a 300 kilómetros. Claro. Sí. Exacto. Imagínate que está en Salta. Y encima que la universidad es gratuita. Ni pensar en una universidad paga. Selena. Vos sos una mina muy inteligente. A mí me encanta hablar con vos y escucharte. Digo, vamos al hueso. Para que las nuevas generaciones que escuchan, ¿viste? Pero los radicales están con masa. Digo, para ir al hueso. Corregime si me equivoco. Así sale clarito esto. La esencia, la columna vertebral de la Unión Cívica Radical en la Argentina es un partido de centro izquierda o estoy equivocado. Es un partido con un origen de centro izquierda y que nace como una réplica en contra de un régimen instaurado en ese momento. Cuando estamos hablando de Alen y de Irigoyen. ¿No es cierto? Del cimiento. Del cimiento. Después fue un partido que luchó contra el conservadurismo. Irigoyen fue este y después fue un partido que incluso muy progresista. En los años 60 e Ilia fue un tipo absolutamente progresista. Creo que no muy entendido en ese momento. No hablemos de Alfonsín. Es decir, cuando vos hablas de Alfonsín y decís, planteó mudar la capital, por ejemplo, que parecía una locura, que decían... ¿Qué distintas serían las cosas hoy si la capital estuviera en otro lado? ¿Cuánto más federal sería el país? En ese momento planteó la democratización sindical, donde le ponía a tope a las reelecciones de los dirigentes sindicales. Estamos hablando hoy con los mismos dirigentes sindicales con los que peleaba Alfonsín en el 83, salvo los que se murieron. Creo que me pintaste. Creo que le hiciste una pintura exacta. Y te agradezco un montón, digo, para ponernos en contexto a las nuevas generaciones del radicalismo en la esencia. Después se fue desmembrando. Y la realidad es que en el medio tuvo matices, si querés, más de centro-derecha, no tanto como los que tiene hoy, en donde, bueno, surgieron cosas distintas, ¿no es cierto? Claro, ella dice, Selena dice, no tanto como los que tenemos hoy, en clara alusión a aquellos que inclinaron y se asociaron directamente con el PRO, con lo opuesto a la esencia de la Unión Cívica Radical en su cimiento o en sus raíces. ¿Coincidimos? Exactamente. Esa es la lectura. Exactamente. Así es. Yo digo porque, viste, los jóvenes si no dicen, pero ¿cómo? Aclaremos, dijo el Vasco. Claro, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Si vos, a ver, es muy largo, pero si vos haces un análisis punto por punto de las cuestiones que defiende centralmente la Unión Cívica Radical, vos te das cuenta que hoy tenemos mayor coincidencia con, vos mirás las tres plataformas y tenés mayor coincidencia con las plataformas que plantean Unión por Todo que con las otras dos. Esta es la realidad. Pero bueno, más allá de esta cuestión de cuando haces todo el detalle, hay una cuestión central y es la defensa del sistema democrático. La realidad es que hay coincido con vos. Quien dice que los demás son la casta y que él no pertenece, la realidad es que pertenece también a la casta porque es legislador, recibe los mismos beneficios que habla de la casta, está en el mismo sistema político, pero desprecia la democracia. Entonces, yo creo que ese es el límite porque mientras la democracia persista, tiene todos los errores posibles, si querés, y siempre es perfectible, pero tiene cosas que son indubitables, la libertad de prensa, porque la realidad es esta, ¿viste? Él habla de ensobrados, habla de un montón de cosas en las que yo no me quiero meter porque la realidad es que yo no conozco esos hechos. Yo lo que digo es, yo, Diego San Román, a veces estoy de acuerdo y a veces no estoy de acuerdo, pero él dice lo que quiere y yo digo lo que quiero. Esta es la cuestión. Totalmente. Coincido plenamente. La libertad para circular en la calle, todo lo que significa la democracia, la elección de los candidatos, y si no te gusta dentro de dos años, dentro de cuatro años, sacalo. Que el sistema es perfectible, que hay que mejorarlo, que hay que ir a hacer una democracia más pura, que hay que atacar al hueso la corrupción, todas esas cosas estamos de acuerdo, pero partamos de una base de la que no dudamos. Ahora, ¿qué problema, Celina, en caso de, digo, qué problema, qué inconveniente para ustedes en caso de que haya un balotage, que lleguen a ese balotage Milley y Bullrich, ¿no? qué hacen ustedes? No lo sé, el otro día alguien me lo preguntó y yo siempre he renegado de esta condición de que, digo, yo de lo que más reniego es de la no participación. Este, y la verdad que en ese caso no lo sé, no sé cómo resolverlo, pero es complejo. Bueno, en ese caso tendré que sopesar cuál de los dos es más demócrata y es complejo, es complejo, digo, porque vos tenés por un lado un personaje que lo dice claramente y por otro lado tenés a Patricia Bullrich que también me genera mi duda, es decir, todos hablan de Masa como un traidor, Masa ha sido kirchnerista, antikirchnerista, de la mano del kirchnerismo, pero siempre peronista, ¿no? Sí, también estuvo con, recordemos que también estuvo con Macri. Estuvo con Macri, exactamente, pero alguien que pasa de montonero a ultraderecha es complejo también, ¿viste? Sí, sí, eso es lo que posibilita, lo llamativo y lo entretenido de la política argentina, ¿no? Sí, claro. Hoy la señora que fue montonera hoy es la presidenta del PRO, lógico, ¿no? Ahora, yo digo, ¿cómo se la fuman los del PRO, ¿eh? Porque, ¿viste? El PRO es un partido muy selectivo también, ¿eh? Sí, sí, bueno, pero también... Y la autoridad máxima. Sí, pero tiene que ver con la posición que ella ha tomado, ella ha tomado una posición muy firme para estar en ese espacio. Sí, 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 seguro. De algunas cuestiones, de defensa de algunas cuestiones con las que uno difiere y muy enérgica, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, lo que vos decís que desprecia el sistema democrático está haciendo clara alusión a Javier Milei. Claro, sí, claro. Sí, sí. ¿Cómo lo analizás a Milei? ¿Qué me podés decir en pocas palabras, Milei? Mirá, es un fenómeno extraño que no está exento a todos los fenómenos que surgen en el mundo, ¿no es cierto? Vos tenés hoy dos países en guerra en donde uno de los países, su presidente, ayer leía que el 80% de la población cree que es corrupto, tiene la confirmación de que es corrupto porque toda esta guerra con Rusia es una cuestión aparentemente solo política y solo de intereses económicos y que además era un fenómeno parecido. Yo lo veo como un fenómeno parecido del cual somos responsables de la clase política. Claramente te lo digo porque en esto también hay que ser autocríticos. Nosotros generamos, nosotros por nuestras actitudes y nuestros comportamientos generamos el surgimiento de estos personajes en la política. Si nosotros tuviéramos una actitud más transparente, más clara, evitáramos la corrupción sobre todo, y le diéramos pautas claras a la gente y los gobiernos fueran más eficientes, esto no pasaría. La realidad es esta. Pero bueno, son fenómenos mundiales, es decir, quiere decir que también hay un hartazgo en todo el mundo de la política. Creo que hay que analizar la política tal cual está planteada y pensar en una modificación, pensar en cómo se transmite la información, en cómo se gobierna, y siempre, siempre volvemos a lo mismo. Yo creo que la mejor manera de evitar estas cuestiones es con mayor participación ciudadana. Siempre la mayor participación ciudadana transparenta. Si nos quedamos en la cocina de casa. Lo hace la persona aparte. Pero bueno, a veces la participación ciudadana también molesta, porque te pone el pedo y te marca los errores. Ah, no, lógico, sí, seguro. El crítico no nos gusta. Seguro, a nadie, o a muy pocos saben absorber la crítica, obviamente. Bueno, Celina, como para ir cerrando, entonces la decisión de Ricardo Alfonsín como jefe de este grupo, de esta columna política, es pensar en las legislativas del 2025 con un espacio, un sector que será raíces, así es, dentro de la UCR o por fuera de la UCR. No, no, por fuera de la UCR. Es un nuevo partido. Es un nuevo partido. Celina, ha sido un gustazo charlar con vos como siempre. Hacía mucho que no charlábamos, me lo pasaste la factura. Entre líneas, vos sos muy sutil. No, no, no. Pero no. No es una factura para vos. No es una factura para vos. La realidad es que yo también, esto es un camino de vuelta, estas cosas se generan. Si yo no genero ninguna actividad política, ¿para qué me vas a entrevistar? ¿Para ver cómo barro el patio de mi casa? Está bien, está bien. No, no, pero siempre analizás la política y me gusta cómo lo hacés y está bueno. Hacía una banda que no lo hacíamos. Celina, te agradezco muchísimo estos minutos, te mando un abrazo enorme y, bueno, cuando andes por Bragado, pasá por la panadería y confitería central y decir, de parte mía, decir que te llevas la factura. Dale. La media luna. La media luna. Gracias. Un beso, Gaucho. Chau, chau, Celina. Gracias.